Con la información, le comentamos que a partir del día de hoy, personal médico y también trabajadoras del sector salud en el estado de Sonora y a nivel nacional serán los primeros en ser vacunados contra la influenza. Este lunes 16 de octubre inicia en Sonora y a nivel nacional la campaña de vacunación contra la influenza para proteger a la población en la próxima temporada invernal. Se suma a esta estrategia la dosis contra COVID-19, la cual se incluye en el sistema básico de vacunación. Ambas estarán disponibles en todos los centros de salud de forma gratuita. El primer grupo en ser inmunizado será el personal médico y trabajadores del sector salud. Una semana después, la población en general. Los grupos prioritarios son los extremos de la vida, menores de 6 años, mayores de 60 años, personas con padecimientos crónicos y muy en especial, quienes no tengan ni una sola vacuna de COVID. Estarán las mujeres embarazadas, muy importante, las mujeres embarazadas deben de tener la vacuna contra COVID, contra influenza. Tienen un gran riesgo de complicaciones y de desarrollar enfermedad grave, entonces hay que venir por estos refuerzos. Estamos en el grupo de los niños para el tema de influenza, también los menores de 6 años de edad. Es un grupo de riesgo en el caso de influenza, no así en COVID, pero obviamente está abierto también para todos ellos. El secretario de Salud José Luis Salomía señaló que la vacuna ayuda a prevenir un cuadro grave de la enfermedad. Los casos podrían presentarse. De aquí el llamado a vacunarse. Pero si estamos vacunados, esa enfermedad va a ser una enfermedad leve, va a ser una enfermedad que vamos a poder usar con ella en casa, que vamos a poderla atender con tratamiento sintomático y que vamos a evitar hospitalizaciones, vamos a evitar obviamente cuadros graves. Esa es la importancia de la vacuna. En Sonora se estima que las dosis a aplicar serán alrededor de 800 mil y la campaña comprende del 16 de octubre del 2023 a marzo del 2024. Informa para Telemax, Brenda Hernández.